Dame un segundo y déjame que junte algunos problemas que te dejé Aguantas bastante y yo sé que es difícil que solo me veas una vez al mes Tirados en el piso todos los planes que íbamos a hacer Y ya sé, yo sé que te hago mal Vos ya no te preocupes que mañana no voy a estar acá Vos ya no me hagas caso y no creas lo que digo cuando digo que vos me hiciste mal Y cérrame la boca, no me dejes quejarme y decime que todo va a ser igual Y suena en tu radio esa canción de siempre que te hacen acordar que fui una vez Y si me ves tranquilo con la sonrisa falsa es porque no me queda más que hacer Y ya sé, yo sé que te hago mal Vos ya no te preocupes que mañana no voy a estar acá Vos ya no te preocupes y que ya no te importe quién soy Vos ya no te preocupes y dejemos que el dolor termine hoy Vos ya no te preocupes y que ya no te importe quién soy Vos ya no te preocupes y que ya no te preocupes Vos ya no te preocupes que mañana no voy a estar acá Dame algunos años y un poco de paciencia Fijamos que sabemos respirar No rasques mi cabeza y salí de las canciones Y versos que ya no puedo escuchar Y ya sé, yo sé que te hago mal Vos ya no te preocupes y que ya no te preocupes y que ya no te preocupes Vos ya no te preocupes y que mañana no voy a estar acá Y ya sé, yo sé que te hago mal Vos ya no te preocupes y que ya no te preocupes y que ya no te preocupes Vos ya no te preocupes y que mañana no voy a estar acá